bienvenidos al canal especializado en cámaras de seguridad en esta oportunidad vamos a compartir un vídeo que se relaciona es a los grabadores h.264 el objetivo es que programa o qué aplicación utilizo para utilizarlo tanto en los equipos móviles en los celulares en las tablets etcétera y en las computadoras entonces si tenemos un equipo celular o un smartphone cualquier equipo yo sé que lo puedo bajar ya sea en play store o el app store yo me bajo la aplicación como se llama la aplicación la aplicación es xml con esta aplicación la descargo y de ahí yo tengo que configurarla entonces si tienes un grabador h.264 sabes que la aplicación para visualizar las cámaras es xml para verla desde la computadora ya sea de escritorio o una laptop tienes que descargar es el programa cms en los siguientes minutos le doy el link de mi página web de nuestra página web donde las puedes descargar entonces tienes el 264 donde tú vas a poder que es configurarla y para ver las cámaras ya sea de forma local o de forma remota lo bueno de este programa que les voy a dejar pueden también integrar grabadores de marca dawa high vision también y con respecto a los navegadores entonces si estás en forma remota y quieres visualizar tiene dos opciones por el navegador o utilizando el programa cms si es en el navegador tienes muchos navegadores pero el ideal el que trabaja correctamente es a través del internet explorer colocas la dirección ip dos puntos y la puerta de enlace muchas veces no funciona para hacerlo funcionar tú tienes que habilitar los active x ya que el internet explorer o todos los navegadores vienen protegidos para que no se descarguen pequeños programas que son los plugins yo me puedo ir a opciones de internet ya voy a hacer un vídeo respecto a esto y me voy donde dice nivel personalizado y activo todo lo que dice active x para que no me permito no me pida o no me bloquee cuando se quiera instalar en el sitio web bit.com.es y les comparto en la parte donde dice descarga grabadores tecnología hd h.264 aquí está aquí está el programa que está lo que tiene de muchos idiomas lo puedes configurar con español y también te permite integrar grabadores de otras marcas también les dejo como trucos y consejos conceptos en este sitio web les de comparto mi número de mi whatsapp me puedes escribir si tienes alguna pregunta duda o alguna idea para hacer algún tipo de vídeo o quieres participar también a realizando algún tipo de vídeo nosotros también vendemos instalamos configuramos y asesoramos todo lo relacionado a cámaras de seguridad espero que te haya gustado este pequeño vídeo es muy importante ya que es lo más básico que tú tienes que saber o indicar a tus clientes cuando tienes este tipo de grabador que programas va a utilizar espero que te haya gustado saludos desde ecuador